Noticentro 1, CMI Opositores al gobierno Petro marchan desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Hay afectaciones en tránsito en Bogotá. Alcaldesa confirma que esta semana abre licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá. Retienen a más de 20 campesinos en una mina con explosivos. Señalan al ELN como el autor del rapto. Investigan cuerpo abandonado en medicina legal en Medellín. A los puños se enfrentan miembros de campañas políticas en Medellín. Presidente Biden ratifica su apoyo a Israel y confirma que cohete que causó 500 muertos en Hospital de Gaza fue disparado por extremistas palestinos. El drama de la migración en el Darien colombiano inspira obra del artista Edgar Álvarez, contada en plastilina y a través del stop motion. Esto y más en las noticias del entretenimiento. Con Luis Atobo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Militares retirados y otros sectores de la oposición marchan desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar en contra de las políticas del gobierno del presidente Petro. Nicolás Romero acompaña la marcha. Nicolás, muy buenas tardes. Hola, Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. La saluda en directo desde el centro de Bogotá, Carrera Séptimo, a la altura de la calle 28, acompañando esta manifestación que llegará hasta la Plaza de Bolívar. Me acompaña a esta hora uno de los líderes de estos gremios que se encuentran en esta manifestación. Bienvenido, buenas tardes. Las razones de esta manifestación, por favor. Buenas tardes. Quienes habla, Raúl Musepencue. No soy un líder, soy un colombiano más que hoy marcha por el mejor futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las nuevas generaciones y porque Colombia tenga institucionalidad, porque vuelve el respeto a la libertad de prensa, porque los colombianos de allá, de la parte rural, puedan vivir en paz y no en la violencia que están viviendo hoy y porque nosotros como colombianos no estamos de acuerdo. Más yo, con el pronunciamiento del señor presidente, que no condena las atrocidades de Hamas en Israel. ¿Cuál es el gremio que ustedes representan? El gremio que yo represento son soldados e infantes de marinas retirados, pero aquí hay oficiales, suboficiales, policías y personal civil marchando. ¿La opinión que ustedes tienen y las arengas que realizan en contra de las reformas de este gobierno? Se pueden diseminar, son muchas maneras de expresarlos. Algunos los expresan con mayor responsabilidad, otros lo hacen abiertamente porque es el sentir del pueblo. Muchísimas gracias. Esta es la información, como les comentaba previamente, esta manifestación llegará a la Plaza de Bolívar, se mueve a esta hora sobre la carrera séptima a la altura de la calle 28, arrancó en el Parque Nacional. Vamos a cambiar de información porque en las últimas horas la alcaldesa Claudia López confirmó que esta semana se va a abrir la licitación para la segunda línea del Metro de Bogotá. Segunda línea que, entre otras cosas, arranca en Chapinero, calle 72 con avenida Caracas y conectará con las localidades de Engativay, localidad de Suba, finalizando en la calle 141 con carrera 139, allí en la localidad de Suba. Entre otras cosas, también segunda línea del Metro de Bogotá que se espera sea subterránea y que cuente con casi nueve estaciones. Esta, por ahora, es la información que se maneja respecto al tema de la segunda línea del Metro de Bogotá. Nicolás Romero para Noticentro 1CM. Nicolás, muchas gracias. Y más de 20 campesinos fueron encerrados en una mina con explosivos en el Cauca. Estilo Vengas, buenas tardes. ¿Quién retuvo a los campesinos? Así es, Luisa y televidentes, atención a esta grave denuncia conocida por Noticentro 1CMI. En las imágenes que ustedes van a ver a continuación, se ve a algunos pobladores y también el lugar exacto de los hechos donde habrían sido retenidos y también encerrados en una mina 20 pobladores, específicamente del corregimiento de Curiaco, vereda de los Andes, en el municipio de Santa Rosa, departamento del Cauca. Según fuentes humanas, se trató del frente del ELN Manuel Vázquez Castaño, quienes habrían retenido durante cuatro días a todos estos pobladores. Los amenazaron con que estaban sujetos a que explotaran algunos artefactos que habían instalado en este lugar de este corregimiento. También les dijeron que en la zona había minas antipersona. Este es el relato de uno de los campesinos. Estamos con la misma ropa de hace cuatro días, sin cepillos, sin comida. Y pues estamos esperando aquí a ver qué pasa con nosotros, cuál es la situación de nosotros. Y pues estamos un poco como alterados, pero pues gracias a Dios en estos momentos el día de hoy ya llegó el ejército. Agradecerle al sargento Tejada que está aquí con nosotros haciendo presencia y pues esperar a ver qué pasa y si esto llega a algún ente o alguien que nos colabore. Las investigaciones señalan a alias Alex, quien sería el jefe de la comisión del ELN que opera en esa región del departamento del Cauca. A esta hora de la tarde les contamos otra importante noticia que tiene que ver con las elecciones del próximo 29 de octubre y es que ya se está alistando todo el ejército nacional en principales departamentos de donde hay riesgo alto electoral. Por ejemplo, Utumayo, Caquetá, Valle del Cauca y Norte de Santander. Allí, en estos lugares, en los municipios, corregimientos y veredas estarán nuestros soldados de la tercera brigada comprometidos en garantizar la votación de los colombianos. El Comando Específico Norte de Santander ha dispuesto de la totalidad de sus hombres más de 11 mil hombres desplegados a lo largo y ancho del departamento. 38 municipios del departamento, un municipio del departamento del Cesar para el cumplimiento de esta fiesta democrática, elecciones del 29 de octubre próximo. El plan de las fuerzas militares es blindar estos departamentos que tienen alto riesgo electoral, también por las amenazas que han recibido algunos candidatos a alcaldías y gobernaciones. También se habla de esas alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo a las que le hace cumplimiento el Ejército Nacional y las fuerzas militares. También les contamos en otras noticias de orden público que la Armada de Colombia en las últimas horas logró la captura de Alías Nietzsche, quien sería cabecilla del Clan del Golfo que operaba en el departamento de Sucre. Alías Nietzsche era una pieza fundamental en la protección de asentamiento y reacomodamiento del Grupo Armado Organizado en los Montes de María. Este sujeto sería responsable de extorsiones a agricultores y comerciantes en San Onofre. También les contamos otra importante noticia que tiene que ver con Alías Lino, de las disidencias de las FARC, quien sería cabecilla y mano derecha de Alías Iván Mordisco, quien es jefe de toda esta disidencia que opera en el Guaviare. Pues según pudo establecer un informe en las últimas horas de inteligencia, fueron más de seis meses de trabajo para dar con este sujeto, a quien encontraron en una vivienda en San José del Guaviare. Es por extorsión, de la misma manera desplazamiento forzado, por narcotráfico, concierto para delinquir que lleva a ver que es una persona importante dentro de esta estructura, en todo lo que es el manejo de las economías ilegales en el departamento y que obviamente beneficia a estas organizaciones al margen de la ley. Este sujeto también estaría controlando la siembra de cultivos ilícitos. Esto da la información desde el occidente de Bogotá, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Noticentro 1 CMI conoció el relato de un hombre que fue testigo de cómo fue abandonada en plena sede de medicina legal una camioneta con el cuerpo de una persona con aparentes signos de violencia. Hernán Muñoz, ¿qué se sabe de este misterioso caso? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Para ustedes y para todos los televidentes, permítame contextualizarla de qué fue lo que ocurrió. Continúa siendo un caso misterioso. Esta es la puerta de acceso a la sede principal de medicina legal en Medellín. Y aquí llegó una persona en una camioneta blanca, dejó el vehículo parqueado precisamente acá y dijo que traía un cuerpo en su poder, que lo traía desde el municipio de Amagá, en la vía Caldas Amagá, en el suroeste del departamento de Antioquia. Para que los televidentes se hagan una idea, son alrededor de 38 kilómetros que al parecer recorrió esta persona con el cuerpo. Pese a nuestra petición, la policía metropolitana aún no se ha pronunciado, sin embargo, Noticentro 1CMI conoció algunos apartes de esta misteriosa investigación y entrevistamos a una persona que lo presenció todo. En esta camioneta de color blanco que portaba la placa número LKP 462 de Medellín, llegó un hombre a la puerta de la sede de medicina legal y le hizo una inesperada confesión al equipo de seguridad. Cuando la camioneta llegó, entonces la camioneta fue a entrar a la morgue, pero entonces la muchacha, la vigilante, le preguntó que para dónde iba y él dijo, no hombre, vengo con un cuerpo en el carro, en las sillas de atrás, en las bancas de atrás. Un reporte de las autoridades indica que el conductor del vehículo le dijo a la policía que fue interceptado por un grupo de hombres en la vía a Maga Caldas y luego obligado a trasladar a otro hombre herido, quien falleció en el camino, versiones que no fueron claras y por esta razón fue capturado. Dijeron al hombre, ¿qué trae dentro del carro? A ver, muestra numático. Entonces comenzaron a tomarle fotos al carro, al muchacho, a hacerle preguntas. Y yo, hombre, vea, ese cuerpo lo traigo de tal parte. Noticentro 1CMI conoció que unas cuadras atrás fue recuperada una sábana y se investiga si está relacionada con la víctima. También se analizan pruebas que permitan identificar por qué la víctima, al parecer, tenía una bata hospitalaria y se estudia posibles signos de tortura. Por ahora, no se ha revelado su identidad. La situación es la siguiente. Ayer se acordonó exactamente este lugar, donde ustedes ven aquí la imagen de Medicina Legal, la imagen nacional. Hubo un acordonamiento, llegó la Fiscalía General de la Nación, también la policía, pero cuando llegaron los investigadores, por la multitud que se aglomeró, además aquí, en este lugar, en el puente peatonal que conecta a Medicina Legal con la Terminal de Transportes del Norte, el vehículo fue ingresado por este carril hacia el acceso de Medicina Legal y la inspección se hizo adentro. Hasta el momento, lo que hemos conocido, no se han acercado familiares a reconocer el cuerpo de la persona que está en este lugar. No se conocen detalles de su identidad, pero todavía continúa siendo muy extraño el recorrido que hizo este hombre. La bata hospitalaria, la sábana, para ser más precisos, que se encontró, fue a unas cuadras, ya en los límites de Castilla, Córdoba y Francisco Antonio Sea. Por ahora, las autoridades no se han pronunciado. El vehículo ya está en poder de las autoridades. Es una camioneta gama media y también se analizan algunas cámaras de seguridad porque hay algunas informaciones que indican que, al parecer, una mujer en el trayecto se bajó del vehículo. Vamos a cambiar de tema porque los ánimos políticos y politiqueros continúan atravesando todos los límites aquí, en la capital de Antioquia. En las últimas horas se conoció un bochornoso video de una pelea de quienes, al parecer, todavía no confirmados serían simpatizantes o pertenecen a una campaña política de un candidato a la alcaldía de Medellín de quien Noticentro 1CMI todavía no revela el nombre porque hasta el momento no hay confirmaciones oficiales. En las imágenes se puede observar cómo, al terminar un partido, precisamente esto en el Mall del Este, en Medellín, se observa a un grupo de personas envuelta en una pelea que tuvo desde golpes hasta sillas tiradas. El hecho, según las primeras versiones, ocurrió en el sector El Poblado y tuvo como protagonistas a un grupo que hace parte del equipo de trabajo de un candidato a la alcaldía de Medellín. En este video se observa a un grupo numeroso de personas que se va a los golpes e incluso una persona que saca un arma de fuego. Estamos, por respeto a las campañas políticas, esperando la versión, primero, oficial de las autoridades porque hoy las campañas políticas se siguen lanzando ataques, se responsabilizan y lo hacemos precisamente por el respeto a este momento que es determinante de las campañas. Vamos a cambiar de tema porque tenemos que reportar, lamentablemente nuevamente, dos muertes, esta vez en el oriente del departamento de Antioquia. Una pareja murió ahogada en el río del municipio de Cocorná. Habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado lunes y en las últimas horas se confirmó que estas personas se lanzaron al cauce del río y fueron sorprendidos por una creciente. Así ya son por lo menos siete personas las que han fallecido en esta segunda temporada de lluvias aquí en la capital de Antioquia. Y por supuesto, seguimos atentos a las principales noticias de la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias Hernán por toda su información. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar esperamos. Haya encargamento de cocaína oculta en Harina, en Cartagena. Ya volvemos. En el más reciente informe de la Secretaría de Movilidad de Cali se evidencia que los motociclistas continúan siendo los actores viales que más protagonizan accidentes de tránsito. Valentina, ¿cuáles son los motivos? Buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues hay preocupación entre las autoridades de Santiago de Cali. 56,9% de las víctimas fatales son motociclistas. Exceso de velocidad, mal estado de los vehículos y de la malla vial entre las principales causas de estos siniestros. Los siniestros hacen parte del panorama diario en Santiago de Cali. Durante el año 2022 se presentaron 327 víctimas fatales en accidentes de tránsito. Aunque esta problemática afecta a todos los actores de la vía, 186 de estas víctimas corresponden a motociclistas. Una cifra que lamentablemente continúa en aumento. Se tiene la cifra de que por cada 10 eventos fatales de tránsito en la ciudad de Cali, 8 ha participado un motociclista. En la actualidad alrededor del 60% de las víctimas fatales son los usuarios de moto y aproximadamente el 32% son los usuarios de los peatones. El mal estado de la malla vial se suma a los factores causantes de siniestralidad en las vías de Santiago de Cali. Corredores como la autopista suroriental y la autopista Simón Bolívar se suman a estos corredores de la muerte, como le han denominado los conductores caleños. Nosotros hacemos un análisis tanto técnico, nos apoyamos en la parte de los ingenieros para poder revisar la parte de diseño de la vía, lo que es la infraestructura, también el tema de rodadura, cómo está la capa asfaltica, para poder tomar acciones. El anuario de siniestralidad 2022 además reveló que el 82% de muertes en accidentes de tránsito en Santiago de Cali corresponde a hombres. 103 casos son de peatones, 26 de ciclistas, 5 de conductores de automóviles y 5 de pasajeros. Y cambiamos de tema, pues en las últimas horas la Policía Nacional aplicó la medida de extinción de dominio a 6 bienes inmuebles que eran utilizados para el almacenamiento de sustancias estupefacientes tales como marihuana, cocaína y bazuco que eran comercializados en parques y entornos escolares del municipio de Palmira por el grupo delincuencial La 34 que fue recientemente desarticulado. Esteados bienes inmuebles fueron ubicados en el barrio Jorge Eliezer, Gaitán y Loreto de este municipio y según cálculos preliminares estarían avaluados en un poco más de 510 millones de pesos. Estos resultados se lograron en el marco de la Estrategia Seguridad Humana Macroofensiva contra el tráfico de estupefacientes e Himalaya de extinción de dominio que pretenden afectar las finanzas criminales y el patrimonio ilícito de la delincuencia y de las bandas criminales organizadas. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde el sur de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Un peligroso delincuente señalado como responsable de por lo menos 12 asaltos a supermercados en el área metropolitana de Barranquilla fue capturado por las autoridades. Jorge Castro tiene la información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es alias Willy el peligroso delincuente que tenía azotados a supermercados en el área metropolitana de Barranquilla. La policía metropolitana de Barranquilla hizo público dos videos de cámaras de seguridad de igual número de supermercados en los que se ve a William Andrés Pérez Valera, alias Willy, asaltando establecimientos comerciales de Soledad y Malambo. En ambos casos, Willy ingresa acompañado de otro sujeto. El objetivo es el mismo, las cajas registradoras. Van directo a ellas mientras intimidan a clientes y empleados de los supermercados. En las últimas horas, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura de alias Willy, un sujeto que venía generando el terror en los municipios de Soledad y Malambo a través de, presuntamente, el hurto de entidades comerciales de cadena. William Andrés Pérez Valera tenía una orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado. De esta manera, el Servicio de Vigilancia de la Policía Nacional continúa contribuyendo al mantenimiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana. La captura se hizo efectiva en el barrio Hipódromo de Soledad. En otras noticias, las autoridades tratan de establecer las causas del atentado que fue perpetrado en un restaurante en el barrio Boston, en el norte de Barranquilla. El atentado fue contra el abogado Ismael Caballero Trillos, de 59 años de edad, quien había llegado a ese establecimiento comercial pasado el mediodía de este martes. Al mismo lugar, llegaron hombres en motocicleta y un sicario le propinó tres impactos de arma de fuego que llevaron inmediatamente a su traslado a una clínica en el barrio El Prado. De acuerdo con lo que se reseña por parte de las autoridades, a mediados del año se habían conocido amenazas contra el abogado por parte de un grupo de encapuchados que reveló por redes sociales un video amenazando a varias personas en esta capital. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. En Cartagena, las autoridades frustraron el envío de 350 mil dosis de cocaína camufladas en un contenedor. Tatiana Rodríguez con los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Han señalado las autoridades que se encuentran en la investigación para tratar de establecer a qué grupo criminal pertenecía esta droga que tenía como destino final Bélgica. La pericia de los uniformados permitieron que encontraran estos paquetes rectangulares al interior de un contenedor de harina de trigo. Esta droga estaba avaluada en más de 6 millones de dólares. La droga camuflada en un contenedor que tenía harina de trigo iba a ser exportada. Sin embargo, al hacer la inspección, los uniformados detectaron anomalías en los sellos del contenedor que tenía como destino el país de Bélgica. Oculten una cavidad adecuada en el piso de un contenedor con mercancía tipo exportación con destino Europa. Con este resultado, se evita que 357 mil dosis lleguen al continente europeo, donde su valor alcanzaría un aproximado de 6.4 millones de dólares. En total, 480 paquetes fueron incautados para un total de 143 kilos de cocaína. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a continuar denunciando a través de la línea 167 casos relacionados con el tráfico de estupefacientes, cultivos ilícitos, lavado de activos, tráfico de sustancias químicas y personas que se dediquen a este tipo de actividades ilícitas. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué organización estaría detrás del envío de esta droga. Cabe resaltar que la Policía Nacional en lo corrido del presente año ha logrado la incautación de más de 292 toneladas de clorhidrato de cocaína, de las cuales 13,3 toneladas han sido incautadas en el puerto marítimo de la capital de Bolívar. Y en otras noticias fue capturado un sujeto de 38 años de edad por el abuso sexual de su hijastra. Según las autoridades, estos hechos se registraron en Pibijay Magdalena. Pero este hombre, tras ser denunciado por un familiar de la menor que se dio cuenta de todos los vejámenes sexuales a los que estaba siendo sometida, denunció y este hombre escapó hacia acá, hacia el departamento de Bolívar. En un control de registro por parte de las autoridades logran identificarlo y capturarlo por el delito de abuso sexual con menor de 14 años. La menor tenía 7 años cuando iniciaron estos abusos y fue sometida a estos vejámenes sexuales por 4 años. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de que un juez de control de garantías defina su situación. Las autoridades han enviado, por supuesto, el mensaje a los padres de familia, a las madres de familia de estar muy atento a lo que dicen los menores de edad y así evitar estos abusos que van en aumento aquí en el departamento de Bolívar. Por ahora, es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CMI. Feliz tarde. El presidente de Estados Unidos está en Israel para reforzar su apoyo al gobierno de Netanyahu. Se cumplen 10 días desde los ataques del grupo Hamas y de la posterior ofensiva de las fuerzas de defensa israelíes. El andatario norteamericano refuerza su idea de apoyo a Israel y comenta que en este momento la prioridad son los rehenes. Los que vivan en limbo, esperando desesperadamente para aprender el feo de un hermano, especialmente para las familias de los hostijos, no están solos. Estamos trabajando con partners en toda la región, buscando cada avenue para traer a casa a los que están siendo ayudados por Hamas. De igual manera, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo al mandatario estadounidense que Israel haría todo lo posible para evitar atacar a los civiles y que este grupo terrorista no tenía en cuenta las vidas palestinas. Biden también reiteró el apoyo a la teoría israelí de lo ocurrido en el hospital de Gaza, afirmando que fue un cohete fallido de la yihad islámica palestina y anunció un desembolso de 100 millones de dólares en ayuda para los palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania. Por su parte, Estados Unidos también ha instado a Israel a permitir la entrada de ayuda humanitaria para ayudar a los palestinos. El Ministerio de Sanidad Gazati confirma que ya los muertos superan a los 3.400, mientras que los heridos alcanzan una cifra de 13.000 personas. Y tras el bombardeo a un hospital en Gaza que dejó al menos 500 personas fallecidas, miles de personas protestan en diferentes ciudades del mundo y piden detener el genocidio en Gaza. ¡Gaza! Miles de personas salen a protestar para mostrar apoyo a Gaza por la crisis humanitaria que atraviesa y los intensos bombardeos que viven a diario. Las protestas se llevan a cabo en diferentes ciudades del mundo como Líbano, Marruecos, Turquía, entre otros. Estas manifestaciones se produjeron luego de la explosión en un hospital de Gaza que dejó unas 500 personas fallecidas. En el mundo se han presentado actos violentos y disturbios ante las embajadas de Estados Unidos e Israel en varios países del oriente. Los manifestantes culpan a Israel por la explosión del ataque al hospital, aunque funcionarios israelíes dicen que fue un cohete fallido de un grupo palestino. Argentina pide la exoneración de impuestos para desincentivar las compras en la frontera con Uruguay. La diferencia de precios en este lugar está en su máximo valor desde septiembre cuando las compras en localidades argentinas son un 180% más caras que en Uruguay. Este comportamiento afecta al mercado que reporta una disminución de sus ventas de entre el 30% y el 40%. El tercer foro de rutas de la seda concluye en Pekín, China, con contratos comerciales por un valor de 97.200 millones de dólares, 458 convenios y más de 100.000 oportunidades de formación. El ministro chino de Exteriores declaró que el foro fue un completo éxito al abordarse todos los temas de la agenda. Además, dijo que la nueva etapa de la iniciativa de la franja y la ruta se centrarán en el desarrollo ecológico con el objetivo de convertirlo en un emblema distintivo. A su vez, se comprometieron a construir una economía global abierta. Este miércoles se produjo un incendio en un edificio comercial de varios pisos en Bengaluru, India. La explosión se produjo en el último piso de un edificio en medio del incendio debido a la detonación de cilindros de gas. Hasta el momento, las autoridades no registran víctimas mortales, pero sí varios heridos. Y el Papa Francisco convoca una nueva jornada de oración y de ayuno por la paz en Tierra Santa este 27 de octubre. Desde el Vaticano, el sumo pontífice se pronunció mostrando preocupación por la guerra entre Israel y Jamás, ya que las víctimas aumentan y pide que se haga todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria. El líder católico dijo que la guerra no resuelve ningún problema, solo siembra muerte y destrucción. El presidente Gustavo Petro se acaba de pronunciar sobre la muerte de al menos 500 personas en un hospital de Gaza a causa de un cohete lanzado por la Organización Palestina Yihad Islámica. Diana Giraldo, ¿qué dijo el mandatario? Buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues esta mañana reapareció en público el presidente Gustavo Petro después de ocho días de ausencia. Recordemos que en la mañana de hoy el mandatario había justificado su ausencia asegurando que tuvo una caída en Cartagena y que hoy retomaba su agenda. Pues lo hizo durante la posesión de unos magistrados del Consejo de Estado aquí en la Casa de Nariño y aprovechó este espacio para referirse al conflicto entre Israel y Palestina. El mandatario condenó el atentado al hospital en Palestina y dijo que estamos muy cerca de una conflagración mundial. Estamos muy cerca, cada vez más cerca de una conflagración mundial. Sí, no se dan pasos hacia la paz de manera inmediata. La posibilidad de la entrada de Irán en el conflicto, que está muy cerca, prácticamente juntaría las dos regiones que hoy están en guerra la Ucrania y habría indudablemente una conflagración mundial. Además, manifestó su preocupación por las implicaciones que traería el conflicto para la región en términos de abastecimiento de alimentos y de carestía energética. Nosotros nos veríamos perjudicados, ya lo vimos con la inflación mundial de alimentos, lo que impactó en el país en términos de crecimiento de la pobreza y del hambre en general, pues habría unas consecuencias que muy similares tendrían que ver con alza de precios de alimentos y con carestías energéticas, como si la situación no fuese ya dramática en esos aspectos. El presidente Gustavo Petro en horas de la tarde se trasladará a la localidad de Bosa, donde sostendrá un encuentro con los habitantes como parte de este gobierno con el pueblo que se adelanta desde la semana pasada en varias localidades de la capital. Información que originamos en directo desde el centro de la ciudad Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.